Municipalidad de Ciudad Vieja, mi ciudad. Mi nombre es Areia Ruiz y mi talento es dibujar. Desde pequeña me empezaron a interesar las clases como artes plásticas, productividad de desarrollo, expresión artística. Mis papás se dieron cuenta que me encantaba dibujar. Entonces me inscribieron en clases de dibujo para perfeccionar mi técnica, para perfeccionar el estilo de dibujo que yo realizo, los trazos del dibujo, la pintura con acuarela, con acrílico y todo lo que se relaciona con el dibujo. Esos son los trabajos que yo he realizado. Los he hecho con pintura acrílica, acuarelas, crayones, marcadores y muchas cosas más que se relacionan con el dibujo. Por eso yo invito a todos los jóvenes para que descubran su talento y ustedes sepan de que ese es el regalo que Dios nos dio y por el cual Dios demuestra su misericordia para con nosotros. Municipalidad de Ciudad Vieja. Mi ciudad.